Huawei es una de las marcas más importantes en el mercado de la telefonía móvil. Actualmente de hecho es la segunda empresa que más celulares vende en todo el mundo después de Samsung. Aún así esta gente nunca la ha tenido fácil y tal y como expliqué en este video donde cuento la historia de esta empresa, cuando recién iniciaban tuvieron que enfrentarse a un mercado lleno de otras marcas que eran muchísimo más populares que la suya y a esa falsa creencia que muchos tenían e incluso algunos a día de hoy siguen teniendo de que todo lo proveniente de la China es de mala calidad. Pese a eso Huawei logró salir adelante pero ahora se enfrenta a un problema quizá peor y es que Google que es quizá su socio más importante en Occidente habría suspendido los negocios que tiene con esta empresa o al menos así lo afirma Reuters. Pero ¿cuáles serían las causas para que Google tomara tal decisión? ¿Y cuáles serían las consecuencias para Huawei y sus usuarios? Pues bueno eso lo vamos a saber a continuación. Bienvenidos a este canal que tiene más problemas que Huawei. ¡Comenzamos! Y bueno familia, primero que nada vamos a dejar claro el porqué de esta decisión. Resulta que este jueves el presidente de los Estados Unidos Donald Trump tomó la decisión de incluir a Huawei en la lista negra comercial. Y aquí más de uno estará diciendo, tepe, ¿qué carajo es la lista negra comercial? Pues bueno ya les voy a explicar, para los que no sepan China y Estados Unidos mantienen actualmente una guerra, pero no una guerra con rifles, portaaviones, bazookas y toda esa mierda, no, más bien una guerra de tipo comercial. En medio de esta se han establecido varios bloqueos, impuestos y cosas por el estilo de lado y lado, además de presiones por parte de los Estados Unidos para que otros países no compren tecnología 5G hecha por Huawei y demás cosas que son tan jodidas que creo que necesitaría otro video para explicar a detalle. Pero con lo poco que les acabo de decir ya podrán entender más o menos de qué se trata la cosa y por qué Donald Trump decidió poner a Huawei en la lista negra. Básicamente el tipo considera a Huawei y a sus equipos como una amenaza para la seguridad nacional y ninguna empresa estadounidense podrá tener negocios con ellos. Y adivinen de qué país es Google. Exacto. Ahora bien, ¿qué le espera a Huawei? Primero que nada, no más actualizaciones. Segundo que nada, la desaparición de los servicios y productos de Google en dispositivos Huawei y esto para los del barrio significa que ya no tendrían aplicaciones como por ejemplo Play Store, como por ejemplo Google Play Music o como por ejemplo Google Play Kiosco. Bueno, nadie usa eso. Pero significa esto que Huawei ya no podría utilizar Android. Pues no del todo. Resulta que Android como tal en su base es un sistema operativo de código abierto el cual prácticamente cualquiera puede utilizar. Pero ¿y entonces dónde está el problema? El problema está en que primero no habrá más actualizaciones como ya lo dije anteriormente. Segundo, no habrá más soporte técnico por parte de Google. Y esto significa no más partes de seguridad y cosas por el estilo, lo cual es bastante preocupante. Y tercero, si bien Huawei podrá seguir utilizando Android como tal, la base del sistema operativo que es de código abierto, lo cierto es que esa cosa sin los servicios de Google no sirve prácticamente para nada. Y bueno, hablemos ahora de qué puede hacer Huawei ante esta situación. Actualmente ambas empresas están intentando llegar a un acuerdo a puerta cerrada, por lo que no se sabe a ciencia cierta cómo puede terminar esto. Por lo que la información que vas a escuchar a continuación la debes tomar con cuidado, ya que no son más que teorías y rumores que comenta la gente por ahí. Aún así servirán para darnos una idea de más o menos qué podría llegar a ser Huawei, y una de las hipótesis que más ha cogido fuerza es que empezaría a utilizar su propio sistema operativo. El nombre de este es Kirinos, y estaría basado en algunos dicen que en el mismo Android de código abierto, solo que con una tienda de aplicaciones propia de Huawei, y otros dicen que sería un sistema totalmente diferente. Otra teoría un poquito más realista, es una que dice que es posible que en futuras actualizaciones de la capa EMUI de Huawei, se incluya una tienda de aplicaciones propia de la compañía. Algo así como Galaxy Apps o Galaxy Store en los Samsung. Aunque esto, debo aclarar nuevamente, no es más que un rumor. Ahora bien, ¿deberíamos temer algo las personas que tenemos un dispositivo Huawei? Pues la verdad es que sí, pero no como te lo están pintando. Es decir, nada ni nadie va a llegar a desinstalarte Android de tu teléfono Huawei, pero sí es bastante probable que dentro de un tiempo ya no puedas utilizar los servicios de Google Play, o que directamente la versión de Android de tu dispositivo no vuelva a actualizarse nunca jamás. Ahora sí, tendremos que esperar a que una de las dos compañías se pronuncie oficialmente sobre esto, para que tengamos claro cuál será el camino que va a seguir Huawei ya sin el apoyo de Google. Y bueno familia, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que pueden dejar su me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales, especialmente con su amigo el que se pregunta qué va a pasar con Huawei. Y suscríbete si todavía no haces parte de esta gran familia, ya somos más de 410.000 y creciendo. Como siempre, un gran saludo para todas estas personas que me han escrito a mi Instagram. Ya sabes que si quieres ser saludado en uno de mis videos, simplemente debes seguirme allí. El enlace lo encuentras en la descripción. Y una vez me sigas, envíame un mensaje y es probable que aparezcas en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Por aquí te dejo otros dos videos para que los veas antes de que Huawei se metan más problemas.